Mamá, morenita linda Mamá, morenita linda La bomba es almanéjalo Mamá, morenita linda La bomba es almanéjalo Paso por ahí y paso por allá No me dejas ni hablar Te soy tu juego nada más Pero yo soy jugador Y no sabías eso Te condujo como ciega A robarme unos besos Mamá, morenita linda Dame tu teléfono Carrita tan distinta Me pinta Tú me sabes manejalo Mamá, morenita linda La bomba es almanéjalo La bomba es almanéjalo Carrita tan distinta Me pinta La divina por divina Bailo por ahí Bailo por allá No me importa cómo bailo Soy que ya me estás mirando Te presento un amigo Se llama mi espero Con unos tijitos Sopi, Yo, 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 yo Dejar su favor Mamá, morenita linda Dame tu teléfono Carrita tan distinta Me pinta No me pinta No me siervo Me pinta La bomba es almanéjalo La bomba es almanéjalo Mamá, morenita linda Carrita tan distinta, va a vivir a morir Mamá morenita, dame tu teléfono Carrita tan distinta, comienza a manejarlo Mamá morenita linda Carrita tan distinta, va a vivir a morir Mamá morenita, dame tu teléfono Mamá morenita Mamá morenita Mamá morenita Mamá morenita Ven por acá, ven por acá Mamá morenita Mamá morenita Todo en mi espalda, baby Mamá morenita 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 Mamá morenita